¿Cómo están amigos? Soy su amigo Edgar, el Ágilo Plomero. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo que son las pinzas pelacable, pinzas pelacable, y para eso pues me traje tres diferentes modelos de pinzas pelacable. Estas de perico, estas otras que son como cortadoras, ¿verdad? Y pues las que yo uso, que son estas otras. Al rato les cuento la historia de estas pinzas. Y pues también trajimos pinzas normales y lo que es un cúter. Pero, vamos a hacer algunas comparaciones de lo que son las pinzas. La verdad, estas pinzas pelacables sí son muy importantes en el trabajo eléctrico. A mí la verdad sí me ahorran muchísimo tiempo. Yo calculo que entre un 30 y un 40% del trabajo me ahorran. Porque es andar, hace poco me quedé sin pinzas porque se me olvidaron. Y sí es muy desesperante andar ahí con el cúter o andar con unas navajas ahí o con unas pinzas cortando. Y digo que es desesperante porque ya cuando comparas el tiempo que te tardas en pelar el cable con una de estas pinzas, cualquiera de estas, o a pelarlo así, sí es algo desesperante porque sí varía muchísimo el tiempo. Lo que con estas le hacen nada más así, se pela el cable, pues con el cúter tienes que andar ahí y cuidando también de que no te lleves ningún cable, que no lo troces, que no lo agrietes algún cable. Así es de que bueno, pues vamos a empezar con lo que es este, estas comparaciones. Este, bueno, vamos a empezar con los precios. Bien, aquí tenemos esta. Esta me la compré de puro rebanes, sí. Me la compré ahí nada más para ver cómo funcionaban. Estas son tipo perico, sí. No me lo van a creer. Me costaron 25 pesos. Me costaron un dólar en el ahorrera. Estas pinzas, chequenlas. 25 pesos. Están baratas. Vamos a ver si funcionan. Yo las compré nada más de pura onda, ¿verdad? A ver si jalaban. La verdad yo nada más iba a hacer el video con estas dos para comprarlas porque pues estas son las que yo he usado más, ¿sí? Y que he comprobado que sí funcionan. Y estas las compré una vez. La verdad no me gustaron. No me llamaron mucho la atención. Pero como las vi que estaban en 25 pesos, dije bueno, pues les vamos a dar otra oportunidad a ver si funcionan o no funcionan, ¿sí? Estas otras pinzas yo las compré. Las tenían ahí de remate, ¿sí? No me lo van a creer. Me costaron 118 pesos. 118 pesos que vendían siendo como unos 5 dólares. De 300 pesos que yo las veo regularmente que cuestan estas de marca genérica, ¿sí? Estas son Dogo Tools, ¿sí? Dogo Tools de 300 pesos que regularmente cuestan. Me salieron en 118 pesos. Ya le eché el ojo a unas Clean Tools de este mismo modelo. Valen mil pesos, ¿sí? Y estas otras, pues ya saben, me costaron 220 pesos las primeras que compré. Luego, pues ya saben la historia de que se me tronaron. Las llevé ahí con la gente de Trooper. Me hicieron lo que es la garantía válida. Yo pensaba que no me lo iban a hacer si me hicieron lo que es la garantía válida. Y hasta ahorita las vamos a estrenar. Pues para hacer este comparativo, me costaron 220 pesos. Regularmente cuestan como 300 pesos. Pero yo, como les digo, tanto estas como estas otras, me las encontré en oferta. Como les digo, yo voy a las ferreterías y me pongo ahí a ver qué tienen ahí. Y les pregunto, pues siempre es bueno preguntar ahí los precios. Les pregunto los precios. Oye, ¿cuánto vale esta? De repente me he encontrado muy buenas ofertas como esta. 118 pesos de 300 pesos a 118 pesos como 5 dólares. Y esta otra, pues no estuvo tan mal, la verdad. La oferta de 300 pesos a 220 que me costaron, pues no estuvo tan mal, ¿verdad? Este, bueno, pues vamos a empezar con este, el comparativo. Bueno, ya vieron el primer comparativo que era lo que era el costo, el costo de lo que son las pinzas. Este, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el unboxing de cada una, ¿sí? Vamos a sacar estas, estas, pues la verdad, se nota que son de un material muy, muy acá. Este, no están muy pesadas, pero pues bueno, vamos a ver, este, como están, no traen absolutamente nada. Este, no traen instructivo, no traen nada, pero bueno, también que podemos esperar por 25 pesos, ¿verdad? Por un dólar. Estas son estas pinzas. El peso, pues no se ve que sean de muy buena calidad, pero bueno, pues como les digo, las compré de oportunidad. Estas otras sí se ve que están más pesaditas. Vamos a ver lo que es el unboxing. Aquí están las pinzas. Y estas pinzas traen esto que es como un tope, ¿sí? Es como un tope para que tú le metas el cable y se lo metas y hasta donde tú... Entonces se utiliza mucho cuando vas a sacar cables en serie, ¿verdad? Que tú metes el cable y aquí te marca el tope para que hasta donde tú lo metas, este, se corte. Y tú, este, vas a, vas a estar cortando, vas a estar pelándolo de la misma distancia. Esto te va a ayudar a pelarlo de la misma distancia siempre, ¿sí? Cuando haces muchos, muchos cables. Tampoco trae lo que son instructivos. No trae nada. Solo te dice que corta desde calibre 10 hasta calibre 22, ¿sí? Aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 medidas. Y aquí trae 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, acá nos dice que corta... Pues yo creo que ya desde ahí empezamos mal, ¿verdad? Pero nos dice que corta desde calibre 10 hasta calibre 22. 2, pero aquí solo trae 5, 5, este, 5, eh, cortes. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Y estas otras, pues vamos a abrirlas, aunque ya nomás es de quitarle aquí los hinchos. Vamos a quitárselos. Están. Tampoco trae instructivos. No trae instructivo, ¿sí? Dice, perilla ajustable para evitar tope para medir. Ideal para colocar terminales en cables, ¿sí? Pues estas ya había yo hecho un video de estas pinzas. La verdad salen muy buenas. Salen muy buenas estas pinzas. Este tope que tengo aquí, este, es el que les digo, que sería este otro, ¿verdad? Haría las funciones de este otro, ¿sí? Ustedes le meten ahí el cable y hasta donde se lo pongan es hasta donde va a llegar el, el, la pelada. Ahora sí que la pelada. Bueno, ya vimos, ya hicimos lo que es el unboxing de cada una. Sí, vamos a hacer para allá todo lo que son los empaques. Bueno, de aquel lado, ¿sí? Bueno, pues vamos a pelar un cable. El cable que más se pela, pues ustedes saben que es el cable calibre 12, ¿verdad? En una instalación normalita, ¿verdad? Vamos a empezar con, con estas. Vamos a pelar tantito cable. A ver si se puede pelar. ¡Ah! Si lo peló. La verdad yo pensaba que no lo iba a pelar. Oye, por 25 pesos, mira, y si lo pela. A ver. No lo puedo creer. Vamos a ponerlo aquí. Ahí va. ¡Órale! Me sorprendió. De veras que me sorprendieron porque son 25 pesos y lo pela. Oye, yo me compré estas de 200 pesos y me andaba comprando unas de mil pesos y por 25 pesos, mira, si lo está pelando. ¡Ah, güey! Vamos a ver estas otras. Vamos a cortarle aquí el cable. Vamos a probar el segundo modelo. Oye, sí, peló y peló. Peló, la verdad, peló muy bien, ¿eh? Estas otras. Estas tienes que buscar la medida. Así es de que si tú no tienes una muy buena vista, pues ahí te vas a andar a tientas. La tienes que poner aquí en el de este, en el, en la, en la pieza esta y luego ya la pelas. ¿Eh? Así. Hace esa función. La verdad, este se siente un poquito más ligerito cuando hice el corte. Este, vamos a mocharle acá otra vez. Vamos a mocharle de los dos lados. ¿Sí? Se siente más ligero lo que es el corte. La verdad, sí, se siente más ligero cuando hice el corte que con estas otras. Pero, bueno, este, la verdad, se siente un 5% más ligero, ¿verdad? El golpe, ¿sí? Entonces, es de que cualquier persona con poca fuerza, pues lo va a poder hacer. Ahora vamos a hacer estas que son las que a mí me gustan. Ahí está, ya lo pelaron. Muy bien, también se sintió. Yo creo que la fuerza que le imprimía a estas y la que le imprimía a estas para hacer el corte es la misma. Con estas se siente un poco más ligero, pero porque como estas son navajas, estas que están aquí son navajas, me imagino que por estas, estas cortan lo que es el corro y estas lo pellizcan para quitarlo. Yo creo que por eso con estas se siente un poco menos lo que es la fuerza. Haces menos fuerza con estas que con estas otras que son las que les digo que pellizcan el cable. Bueno, ya hicimos ese, este, este, ¿cómo se llama? Ahora vamos a hacer una prueba para pelar cable intermedio, ¿sí? A la mitad. Ya vimos que las tres funcionan, ¿eh? Las tres funcionan para pelar cable. Ahora vamos a pelar cable intermedio. ¿Qué es intermedio? Bueno, pues es que muchas veces tú tienes que hacer un empate aquí en medio, ¿sí? Y pues, para no andar ahí con tu cúter, haciéndole así, haciendo esto. Que la verdad, muchas veces con el cúter, como andas ahí muy rápido, cortas los cables o los, o los dejas así a la mitad o, también el corte no es muy uniforme. Luego ahí tienes que andar haciendo esto y todo eso, ¿sí? Para dejarlo. Pero bueno, vamos a hacer aquí lo que es un corte intermedio. Vamos a mocharle aquí para que luego no digan qué. Vamos a empezar con las pericasas que me sorprendieron. Yo creo que para hacer ese corte intermedio, como no trae algún agujero ahí en medio, ¿sí? Para que entre el cable vamos a tener que agarrarlo así. Y luego, mochar. Órale, la verdad me están sorprendiendo estas, se están defendiendo mucho. Este es el caballo negro estas. Pues hicieron lo que es el corte intermedio. La verdad, hasta aquí llega, ¿sí? Hasta ahí llega. Ahora vamos a hacer el corte intermedio, vamos a agarrar otra distancia más o menos parecida de este lado, para que se vea que es el mismo arrastre el que van a realizar. No, mejor lo voy a hacer de este lado, de este lado, acá. ¿Sí? Con estas otras. Vamos a ponerlo aquí en el cable calibre 12. Tienes que buscarlo. Vamos a ver ahí el corte intermedio. La verdad, si se siente, se siente la, ¿cómo se llama? Se siente fácil, no se siente tan duro como con estas otras. Aquí sí, estas van ganando, la verdad. Si van ganando, aquí sí se siente que no estoy batallando, no estoy batallando mucho. Yo, yo, ya cuando estás acá, que ya avanzó un rato, pues aquí ya no, como que ya no tiene poder de sujeción. Y tienes que hacer esto, pero la verdad, sí, con estas se batalla menos para todo lo que es el corte intermedio. Estas, las pericasas, estas periquitas, pues ya hasta aquí ya como que están renqueando, mírate. Vamos a ver este otro. Aquí ya, aquí ya renquean, aquí ya no, ya no avanza. Con el corte intermedio. Esta sí siguió avanzando, yo creo que me la puedo pasar aquí avanzando. Vamos a ver si se puede sacar todo el cable. Vamos a hacerlo esto. A ver, vamos a ver si lo puedo sacar. Wow, pues sí se puede sacar. Para lo que tú quieras. Así lo sacó. Así lo sacó. Bueno, en la prueba número dos, estas también van ganando. En la prueba número uno, las dos pelaron, las tres pelaron cable. Sí, pero la verdad, con la que se sintió menos, este, menos fuerza. Yo creo que un 5% menos fue con estas. Con estas son más, menos batallosas, verdad, para eso. Ahora voy a cortar este para que luego no digan que hicimos chapuza. Y vamos a ver qué tanto batallamos con estas otras, para pelarlo totalmente desde un punto intermedio, ¿sí? Lo que es el cable. Vamos a sacarlo aquí así. Le hicimos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bueno, así lo están sacando, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, diecinueve. Bueno, miren, esto fue lo que peleé y me tardé diecinueve apretones en pelar este. Y este otro lo peleé con estas otras. Me imagino como se abren más, también batallas menos. Este, bueno, ahí ustedes hagan el comparativo con el cual le tuve que hacer menos jalones de las dos. Para, para, ¿cómo se llama? Para lograr hacer esa pelada, ¿sí? Ahora, otra cosa muy importante, este, al momento de estar pelando sus cables, es qué tanto te lastima tu cable, ¿sí? Qué tanto te lo lastima al momento de pelar. Vamos a ver, vamos a pelar un cablecito con este, aquí así. Ah, ya como que ya están rankeando estas. Ah, no, ya. Sí lo peló. Ah, bueno, lo vamos, lo voy a hacer, lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? Para que luego no digan que, que le echamos las malas ondas a esta onda. Ahí está. Lo voy a sacar. Y vamos a ver. La verdad no se ve que esté lastimado, ¿verdad? Vamos a picarle aquí, para que lo enfoque. Ay, no lo enfoca. No lo enfoca. Bueno, la verdad van a tener que confiar en mí, pero no, no, no se ve que lo haya lastimado, ¿sí? El cable. Ahora vamos a pelarlo con, este, estas otras. Vamos a ver si lastima o no lastima lo que es el cable. Vamos a pelarlo de acá de, en medio. La verdad no. Bueno, sí se ve ahí como que, no, no, la verdad no. No se ve que lo haya lastimado lo que es el cable. Vamos a ver, ahí, así. A ver si lo logro enfocar. No, no se ve lastimado lo que es el cable. La verdad. A ver que lo puedo poner aquí, para que lo enfoque. Bueno, como les digo, van a tener que confiar en mí, pero la verdad no, no se ve lastimado lo que es el, el cable, ¿sí? Ahora con estas otras, las número tres, vamos a hacer lo que es este nuestro, nuestro corte. El cable. Voy a apelar aquí lo que es el cable. Y, no, tampoco se ve que lo, que lo lastimen, así que lo mochen o algo así, miren, no se ve. No se ve que lo, que lo mochen, que lo lastimen. ¿Sí? Son estas tres. Así de que al menos en este, en esta prueba, pues las tres, las tres están bien, ¿verdad? Sí. Las tres están bien. Bueno, ahora vamos a, este, ver hasta qué calibre pelan. Estas, pues aquí la bronca es que solo pelan de cable calibre 10, que vendría siendo este, aquí tengo un cable calibre 10. Vamos a, vamos a pelarlo. Vamos a meterle aquí. Este es el cable calibre 10. Este sí lo pelan. Pero ya lo que es un cable calibre 8, ya no te lo pelan. No hay dónde meterlo, lo que es el cable calibre 8. Si le damos vuelta, no, tampoco. No, el cable calibre 8, estas no lo pelan. ¿Sí? Vamos a ver si estas otras, las de Periquito, las de, el caballo negro, vamos a ver si lo pela el cable calibre 8. Vamos a meterlo aquí, aunque sea a fuerza. Y, vamos a ver. ¡Ah! Vamos a darle un segundo intento. ¡Ah! Ahí está. ¡Ah, no! Sí lo peló, vean. ¡Oh, sí lo peló! Sí lo peló el cable calibre 8. Está, rinqueó un poco, pero sí lo, sí lo peló. Ahí está. ¿Están viendo? ¡Ahí! ¡Ahí! Bueno, ya como que lo último, como que se, se batalla, pero sí peló el cable calibre 8. Y ahora vamos a, a ver las, las otras, las que también son de pellizco. Este, estas son de la marca Trooper, creo que no dije que eran de la marca Trooper. Vamos a ver si lo pelan. uno, dos intentos. Al segundo intento, lo pelaron, ¿sí? Luego ya lo sacamos, y ya, se logró, ¿sí? Bueno, pues, este, hicimos, este, tres pruebas. ¿Qué tanto duran? La verdad, todos los eléctricos que yo he visto, pero sería bueno probarlo, dicen que, estas duran muy poco, que dentro de poco, este, si se, se echan a perder, pero bueno, por 25 pesos, ¿qué puedo pedir? Este, esta es la verdad, yo cuando las usé, si me duraron mucho, mucho tiempo. El gran problema con este modelo, es que, luego, esto como es muy delgado, y si estás haciendo muchas fuerzas aquí, en este punto, este, esto se tiende a doblar, y luego ya no, ya no ejerce aquí, lo que es la presión, en estos puntos, porque ya esta pieza se dobla, y así se aguada, y ya no se, se, se acá. y esta otra, pues la verdad, si es muy aguantadora, si, y si, es la de las que más me han durado, si, caídas y todo eso, pero la verdad, esta me ha durado, un 15, un 20% más, de lo que me duró esta, ahí para que ustedes vayan a hacer sus comparaciones, vamos a hacer dos videos de esto, para continuar con esto, pero ya saben, por mientras, apoyenme y suscribanse al canal, es totalmente gratis, compartan los videos, comenten los videos, ya tenemos Instagram, para que se suscriban ahí al Instagram, este, y, que me sigan ahí apoyando con, con todo eso, apoyenme con sus likes, con su mano arriba, hasta ya todos los videos que tengo, compartan los videos, coméntenos, aunque sea con un punto, y nos vemos en el segundo video, de Edgar Eléctrico Probeco. Gracias.